¡Buenos días coleccionistas! Bienvenidos a una nueva video review de Universo de Figuras. Hoy tenemos con nosotros la figura escala 1.6 de Hot Toys de Obi-Wan Kenobi, inspirada en las películas de la trilogía clásica de Star Wars. Espero que os guste mucho porque es una figura que esperaba con bastantes ganas. Así que bueno, vamos a verla. Aquí tenemos la caja. Nos encontramos por delante una foto del personaje, con el nombre ahí en grande, Star Wars. La imagen de la figura con la espada, como os digo. Y ahí el nombre del personaje, el simbolito de las movie masterpiece y de Hot Toys, en las dos esquinas de la caja. Detrás no encontramos nada en particular. Y arriba y debajo lo que pone es Star Wars. Es una caja que nos sorprende demasiado porque va en la línea de lo que siempre están siendo las cajas de figuras de Star Wars. Como ya tenía también C.D. Show, el mismo estilo de caja. Pero queda elegante y la verdad es que cumple bien su función, queda bien. Levantando la tapa de la caja, lo primero que nos encontramos es una lámina del personaje. Que queda bastante guay, la verdad. Y si levantamos la lámina, nos encontramos aquí ya a la figura. La voy a sacar en un momentito. Y ahora seguimos viéndola. Aquí tenemos ya Obi-Wan Kenobi fuera de la caja. Le he puesto ahí todos sus accesorios. Y vamos a empezar, como hago siempre últimamente, por los accesorios y después ya vamos a ver la figura. Tenemos por supuesto las instrucciones. Muy recomendable verlas antes de nada, sobre todo a la hora de ponerle el brazo extra. Tenemos tres pilas incluidas para la espada que se le enciende. Estos dos recambios para las muñecas, por si se nos estropeara o se nos rompiera alguno. Cambiándole las manos. Tenemos estas tres manos extras, aparte de las que ya trae. Las que trae vienen en plan relajadas. Y estas otras vienen dos, sujetando la espada. Y estas otras haciendo como la señal con la fuerza. Son unas manos que están muy, muy, muy conseguidas. Lo voy a dejar aquí. Ahí, ¿se ven bien? Todas las arrugas. Parecen perfectamente las manos de una persona mayor. Yendo al resto de accesorios. Tenemos este brazo extra, es el que os comentaba. Que es el que hay que ponerle si queremos encenderle la espada. Ahí. Tiene el interruptor para encendérsele y para ponerle las pilas. Luego lo veremos como le quiera. Se lo cambiaré y lo vemos con la espada encendida. Y por último, pero desde luego no menos importante, la espada. La sea. Ahí está. Esta es la espada encendida. Y también trae esta espada solo con el mango para ponérsela ahí colgada. Todo muy detallado, con un gran nivel. La base. Con Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Y vamos a pasar a la figura, si os parece bien. No os preocupéis que después, como os digo, le pondré la espada encendida, apagada, se lo pongo todo, le cambio alguna mano. Como hago siempre para que lo veáis con varias poses. Vamos a la figura. Viendo la figura, la verdad es que me parece realmente impresionante. Ya tenía muy buena pinta el prototipo. Las imágenes finales que salieron volvían a tener muy buena pinta en el resultado final. Pero la verdad es que tenerla en mano me ha parecido impresionante. Una figura realmente buena. Un figurón, como se suele decir. Por lo menos eso me parece. Vamos a verla en profundidad. La ropa, como estáis viendo, está muy detallada, muy bien. Tanto lo que es la parte exterior de la túnica como la túnica en sí. Todo muy bien. Se le puede quitar esta parte también. Aquí estáis viendo toda la túnica. Las botas. También me han gustado mucho. Aquí podéis verla. Completamente de piel. Está muy bien. Y yendo al esculpido de la figura me parece fantástico. Ahí está. Le voy a quitar la capucha para que lo veáis un poquito mejor. El parecido es espectacular. Y la verdad es que creo que han hecho un trabajo fantástico tanto de esculpido como de pintura. Y está muy, 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 muy conseguido este Obi-Wan Kenobi. Voy a darle una vuelta a la figura para que la veáis completamente de todos los ángulos. Y después, por último, dejo con unas imágenes como hago siempre para que lo veáis con las pardas y con otras poses. Aquí lo tenemos, ¿no? Perfecto. Pues espero que os haya gustado. Os dejo con las últimas imágenes para que lo veáis con más poses. Y bueno, concluyendo, a mí personalmente me parece una figura maravillosa. Personalmente, de las que más me han gustado con diferencia este año de las que llevo vistas de Hot Toys en mano. Hay muchas que no he visto y que no he analizado en review ni he tenido oportunidad de ver en ningún sitio, pero de todas las que he visto que han sido bastantes para mí y de mis favoritas, sin duda. No es una figura que traiga una cantidad excesiva de accesorios, pero bueno, hoy, aunque no he visto tampoco he llevado muchísimas, muchísimas más cosas. Y el resultado final, tanto la ropa como el esculpido y la pintura me parece realmente, en este caso, sin que me parece de un figurón de Hot Toys. Os dejo con la última tirada de fotos e imágenes y espero que os haya gustado mucho. Dejadme en comentarios que os ha parecido y por supuesto, muchas gracias por ver mis vídeos. Nos vemos próximamente en otra review. Un saludo. Gracias. Gracias.